Ashmeda, como sufre mi corazón Alberto Babila, te fuiste para nunca más volver Dejando este toquecito, que hasta ahora nadie puede igualarte Como te extrañamos Tomaño, ¿por qué andas tomando? Alberto, ¿por qué andas borracho? Tomaño, ¿por qué andas tomando? Alberto, ¿por qué andas borracho? Por esa santiaguera celosa, por esa santiaguera ociosa Por esa santiaguera celosa, por esa santiaguera ociosa ¡Hola, hola! ¡Es la bonita! ¡Es la bonita! ¡Vamos, vamos! ¡Guilmana Diamante! ¡La bonita! ¡Chibolita! ¡Solterita! ¡Chayao! ¡La bonita del sentimiento! ¡Si tomas cervecita por ella! ¡Si tomas huele pinto por ella! ¡Si tomas huele pinto por ella! ¡Entonces bailaremos Santiago! ¡Entonces gozaremos Santiago! ¡Entonces gozaremos Santiago! ¡Así, con humildad! ¡Aquilino Suárez Álvarez! ¡Siguiendo el ejemplo de papá Alberto Madilla! ¡Oca, coca, tu bebé! ¡Si! ¡Pero sin llorar, mi hermano! ¡La vida es así! ¡Solo Dios sabe! ¡Anahuac España! ¡Círvame una copa bien al hielo! ¡Círvame cervecita cosqueña! ¡Círvame una copa bien al hielo! ¡Círvame cervecita cosqueña! ¡Míralo como baila Don Mario! ¡Míralo como goza Alberto! ¡Míralo como baila Don Sotil! ¡Míralo como baila Paquillauri! ¡Ey! ¡Chinito Paquillauri! ¡Así toca, toca! ¡Vamos, Fernando Celestino! ¡Una vuelticita! ¡Esa más finita! ¡Ahora sí! ¡Esa sí! ¡Contigo! ¡Yo quiero! ¡Ay, mis artianeras! ¡Sintazapa Producciones! ¡Haciendo música! ¡La mejor esencia de la vida! ¡Aaah! ¡Así se baila! ¡Así se goza nuestro Santiago Cogriungor! ¡Échale! ¡Para ti, linda Santiago Cogriungor!